¿Qué es la sociedad de los latinoamericanos? Por decir algo, no tener estaciones. El hecho de no tener estaciones nos da una tranquilidad de que en cualquier momento podemos sembrar. Habrá momentos en que hay mejores opciones que otras, obviamente, pero si vos estás en Alemania y no sembraste el día que es, llegó la nieve y suerte, o si no recogiste el día que es. Entonces, en esa medida, la previsión del riesgo siempre ha sido un tema en el cual las compañías siempre han quedado debiendo. Siempre el riesgo ha sido visualizado desde la perspectiva de apagar el incendio o de tener la plata para hacer un proceso que disminuya el riesgo que se está incubando, pero muy pocos sectores tienen esa cultura del riesgo. Hay sectores que lo tienen que tener. Hay sectores de hidrocarburos, hay sectores metalmecánicos, hay sectores petroquímicos, que si no manejan el riesgo explotan, y el sector financiero obviamente. Pero resulta que hay una masa de personas, hay un mercado gigante que está en los pequeños procesos diarios, que es el 95% de las unidades económicas en el país, que son esos pequeños emprendimientos, que es la tienda de barrio, que es la pequeña microempresa, que es la pequeña empresa de servicios, que presta servicios de carpintería, de latonería, de cerrajería, de una cantidad de procesos que son importantes en el que hacer diario de la economía y que desde esa perspectiva nosotros veíamos que no había una lógica de controlar el riesgo con modelaciones, con estructura.